Nosotros como hacemos tantas cosas, lo vivimos siempre emocionadas, ¿viste? Estamos alborotadas, armamos las bolsitas, hablamos, discutimos, nos peleamos, no que es más temprano, que es más tarde, se ponen el pañuelo, no, todavía falta mucho. Estamos siempre preparadas, ¿viste? Nosotros estamos siempre en la gatera. Sufrimos tanto nosotros, sufrimos tanto con este periodismo que de antes y de ahora, ¿no? Esa degradación que hacen permanentemente de nuestros hijos, de nosotros, de los que gobiernan, de la Presidenta, es terrible. Entonces nosotros tenemos que formar gente nueva, periodistas con nuevos criterios, con nuevos pensamientos, más libres, que se animen, que no tengan miedo. Yo me imagino que si tenemos buenos profesores, como vamos a tener por suerte, serán inteligentes de ser creadores. El periodista tiene que ser muy creador y hacer preguntas inteligentes. Muy interesante idea de generar herramientas para que haya más medios, para que esos, los alumnos, los egresados, puedan apropiarse de determinadas formas de comunicación propias. No solamente sacar periodistas que vayan a trabajar a los medios, eso también. Pero mucho más interesante, me parece, el generador de ideas que pueda haber detrás de este proyecto. La idea de que los jóvenes sueñen, imaginen, conciban, plasmen, lleven adelante, luchen por su propia manera de conectarse ellos en forma directa con la gente. Es decir, ellos ser el medio. Me parece que hay herramientas, hay ideas que pueden recorrer que pueden ser muy positivas.